Bueno, muy contenta de este segundo festival de la canción juvenil, verano 2016 acá en Caldera. Estamos muy contentos sobre todo por la participación de estos jóvenes, grandes intérpretes, así que el jurado estuvo muy difícil para poder elegir a la ganadora, en este caso, Cherry Norambuena, así que felicitamos a Cherry, la rancherita calderina, ella, bueno, cantó muy lindo también, así que felicitarla, felicitar a todos los participantes, a todo también este público maravilloso que estuvo hoy día acá presente en esta bonita actividad que realiza nuestra Oficina de la Juventud. Así que muy contento de verdad por la participación de estos jóvenes que hoy día compitieron en este festival. Oh, sí, ha sido muy lindo porque yo en realidad mi intención de venir a cantar aquí era como aprovechar la amplificación y tener como el espacio para poder cantar y que gente me escuchara, no fue así como para venir a ganar un premio ni nada, aparte darme el lujo de tocar música con mi papá y con el tío Milico, que son unos músicos estupendos y son viejos en la cuestión, pues así que es más que nada haberse dado el gusto, verlos a ellos disfrutando ahí porque mi papá me habla de que se va a morir y la cuestión en cualquier momento, entonces eso, eso es como lo que me da felicidad, más que el premio de la plata y todo eso, no es tan importante como la felicidad de ver a tu familia, de que gente se reúna aquí para venir a verte, de todo el feeling que hay con todos los chiquillos que participaron, eso es súper importante.